Hola muy buenas a todos, one more time y aquí estamos en otro vídeo del stacklands, si no conocéis el juego es un juego de gestión del poblado que tienes que hacerlo con cartas, vais a ver que las mecánicas molan bastante y en este vídeo vais a ver como gestiono todo lo que es la comida de mi poblado, porque ya tengo bastantes guerreros, bastantes cosas desbloqueadas, aunque en este vídeo vais a ver como encuentro alguna cosa más y exploro alguna cosa interesante vais a ver como cambio toda la economía del sistema de cocina a base de macedonias que era antes, ahora lo paso a base de tortillas, vais a ver que me hago ahí una fábrica de tortillas automatizada impresionante, como siempre aquí una partida grabada en directo, con todo vosotros empecemos mira este tenemos aquí vallas que me dijiste se para las vallas y sacar más rápido ya, pero es que no me hacen falta más vallas, tengo ya vallas de sobra jardines, tengo una barbaridad de jardines por cierto tengo cuatro jardines de vallas y tres de manzanas, vale es verdad que lo puse así porque al final de manzanas, manzanas como veis aquí tengo demasiadas quizá vale, lo de los palos los puedo vender, almacenes el otro día me hice, tengo ya cuatro almacenes chaval, el dinero ya tengo, tengo dos cofres tengo dos cofres, dos cofres de dinero enterísimos, voy a tener que hacer más cofres mira, sabéis lo que voy a hacer ahora, voy a dedicarme a gastar una brutalidad en armería, la armería, me puede dar osos, pero me puede dar oro hierro, exploradores, me faltan cuatro cartas solo de exploradores, esto también puede darme un oso, una rata gigante, un esqueleto claro, puede dar mucho, muchas cosas malas depósito de hierro, al gusto del ladrillo tabla, mineral de hierro orden y estructuras no me puede dar nada malo entonces un momento, es verdad, teníamos que hacer, nos quedamos aquí, tenemos que hacer la universidad, es verdad cuatro ladrillos y un mago, es verdad, universidad, universidad cierto, lo hacemos con esto, que eso daba 50 monedas y te daba una carta que no hubieras descubierto creo que era que no hubieras descubierto y tenemos aquí, por cierto, es verdad, tenemos aquí la movida de las tortillas infinitas la leche, las bayas, a ver, uno, dos, tres, cuatro, vale, cuatro bayas, me las reservo aquí para ponerlas cuando esté eso de ahí, dos para la leche, vale, esto de aquí todo para la, bueno, los batidos, los batidos los puedo hacer, no, 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 no los voy a hacer ya, las cuatro bayas para lo de aquí arriba y leche, necesito más bayas, lo veis, al final necesito más bayas el, por cierto, el leñador sacará más rápido los arbustos de bayas vamos a probarlo, porque esto de aquí, a ver, un momento, esto cuánto tarda de normal 10 segundos y este leñador, 10 segundos, tarda lo mismo tarda lo mismo el leñador que cualquier otro el manzano sí, porque es un árbol, pero las bayas no, pues mira, en cuanto tenga un ladrillo, ya nos hacemos el el esto de aquí la universidad truco truco, alimentar aldeanos, tenemos de sobra tortillas francesas no, se ha comido las leches y las bayas, es verdad, que no tengo macedonias bueno, no pasa nada, tengo, tengo ahí de todo un poco ah, es verdad, y lo de la granja 20-12 cartas tengo la piedra shiny, que simplemente barra de oro que simplemente es que que vale más, voy a vender todas las piedras truco, necesito otro cofre el pedernal lo vendo también de hecho necesito varios cofres, me voy a hacer varios cofres vale, este tiene el escudo el escudo lo vendo y le pongo la cuota de malla ¿a quién más le faltaba cota de malla? estos están bien estos están bien, por cierto los apilo aquí el leñador tiene cota de malla el constructor solo falta el constructor, por cierto vale, ya tengo cuatro ladrillos, cuatro ladrillos y esto me hace la universidad un momento, ¿qué es la universidad? cuatro ladrillos, ah, y un mago ah, pero el mago lo pierdo es como es como un material de construcción o es que el mago lo construye ¿voy a perder al mago? ¿va a formar parte de la universidad? ¿o qué? vale, pum, ya está todo esto aquí arbustos de vallas arbusto de vallas tengo ya demasiado, por cierto ah, demasiado vamos a esperar, a ver, manzano manzano para el leñador truco, tru sí que voy a separar los arbustos de vallas ahora la verdad porque sí que me vendría bien tener las vallas más rápido porque necesito replantar todo esto a ver, dos vallas en cuanto tenga dos vallas más la tortilla francesa ya va saliendo aquí a tutiplén leche, otro arbusto de vallas vale, ya tengo los cuatro estos vale, pues un momentito porque ahora ya uno dos tres cuatro y tres manzanas tenemos que hacer unas cuantas macedonias, por cierto estos de aquí que nos den vallas que las pongan aquí aquí abajo y ahora luego cuando vayamos por la mitad empezamos a hacer un montón de lo otro universidad, por cierto le doy 50 monedas y me da una nueva idea no dice una idea random dice una nueva idea 17 de 50 32 de 50 vale vale, faltan dos vale, a ver que me da truco, truco ah, vale y ahora está trabajando en ello vale, vale, vale manzanas, vallas barras de hierro tengo un montonazo mineral de hierro lo voy dejando aquí idea cofre de recursos almacenar recursos dos tablas una barra de hierro y un pedernal eso puede estar bien tres monedas vale, tres monedas y me da otra idea truco, truco hay fogones pero yo los tengo fogón ah un ladrillo una barra de hierro un pedernal y un aldeano venga un ladrillo vamos a hacer ladrillo barra de hierro pedernal vale, falta un pedernal a ver si ah, mira, mira tengo aquí uno tengo aquí uno barra de hierro pedernal ladrillo vale pues nos hacemos el fogón sí y cambio la hoguera por un fogón que si no va muy lento la hoguerita a ver esto que nos da redil de cría un redil para criar animales un corral y dos de polvo mágico está bien pero de animales de momento ya tengo cinco gallinas y dos vacas quiero decir no está mal no está mal a ver el ladrillo nos lo ha dado ya no lo está haciendo ahora vamos a hacernos esto aquí aunque ahora se va a acabar ya por cierto espera un momento mira vallas tengo de sobra ¿no? vamos a meter las piedras que las sacamos súper rápido uff la madera también venga va siete cartas más siete manzanas venga va ¿qué ha pasado? ah portal extraño maldita sea ladrillo y vale esto nos hace el fogón vale 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 el fogón para cocinar más rápido ya tenemos todo esto de aquí a ver arbusto de vallas tenemos aquí este que nos va sacando esto de aquí esto de aquí manzanos para el leñador que nos va a hacer en un pedo a ver uno dos tres y ahora vallas uno dos tres cuatro y la granja y vamos a hacer más macedonias por cierto la vaca me tiene que dar ahora dos de leche si no recuerdo mal ahora me tienen que dar no tardarán a ver vaca deme leche deme leche leche por cierto espérate el constructor que es el que construye rápido hombre quince segundos lo hace madre mía el otro iba a tardar la vida no me da no me ha dado leche bueno espérate que ahora voy a tener que traer aquí a mis guerreros empedernidos hacia el portal miliciano el mago el ninja el otro mago el constructor voy a esperar a que acabe los de la serrería y todo esto pueden venirse también ahora tengo que mirar tengo ya a todos con ah solo me han salido tres ah lo reviento madre mía ah me ha ido todo un poco de varas están todos bien de vida 25 si si están todos bien de vida lanza de hueso mira polvo mágico esto si que me lo guardo esto tarda 27 segundos y esto aquí tardaría 90 segundos tarda cuatro veces menos vale la hoguera a tomar por el culo venga fogón hacerme hacerme tortillitas buenas madre mía chaval hay un momentito vamos a traernos aquí a la peñita buena tenemos por cierto una lanza de hueso ah y me dan ya para craftearla vale 10% de crítico puntería más uno daño más dos vale es mejor que la lanza este que lleva cervatana uff pues a quien a quien se la doy hago otro baby hago otro baby hombre para la comida una cosa que me vendría bien es pasar ya de los jardines y poner fogones y más gallinas y dedicarme a tortillas 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 no o que fogón god ya te digo es que estoy por hacerme cuatro fogones y alimentarme a base de tortillas y así ya me olvido de los la verdad es que los jardines serás un poco coñazo porque cada vez le tienes que volver a poner la carta pues igual hago eso vale vamos a hacernos un par de fogones y esta va a ser la última vez que utilicemos ya los los jardines incluso la granja me los guardo ahí para cuando tenga que hacer cosas pero así me olvido de todo esto y de todo lo de los manzanos arbustos y tal y me dedico a base de bueno las bayas es también para las vacas para hacer batidos ¿no? ya que tengo las vacas y mira tortilla francesa fogón aquí claro es que esto hace tortillas francesas too fast to furious tru cu tru tortilla francesa venga y cada una alimenta cinco y tarda 25 segundos en hacerla si me pongo tres fogones cada 25 segundos tengo tres tortillas me sale rentable eso sí necesitaré muchos huevos bueno con las gallinas si me pongo un par de gallineros más un momento mira vamos a gastar nuestro dinero en la universidad dinero en la universidad es siempre dinero bien gastado le quedan 20 monedas para que me dé otra idea y así también me deshago de monedas tengo demasiadas o sea tengo demasiado oro chicos hice una visita a méxico estratégica y ahora tengo no sé por qué demasiado oro tengo demasiado oro a ver esto que me ha salido bueno alimentar aldeanos base de macedonias batidos y tortillas han comido todos vende 14 cartas ah espérate no me está dando piedras porque no tengo a nadie en la cantera estoy en la mina de hierro estoy tonto estoy tonto tío como tarda tanto en sacarme y la serrería tampoco tengo a nadie maldita sea a ver gallina y huevo tru cu tru gallina y huevo tru cu tru gallina y huevo gallina y huevo y gallina y huevo vamos a hacernos dos dos corrales buenísimos bueno claro y vendo las vacas las vacas las voy a vender no puedo vender las vacas no las tengo que matar las tengo que matar a muerte venga pues pelea esto que es cubo de basura deshacerte de cartas que ya no quieres ah pues mira me serviría para lo de las vacas pero bueno si las mato me dan me ha dado leche mientras la mataba excremento eso sirve para lo del jardín y eso pero no me interesa por cierto este aquí este aquí las gallinas están a lo suyo vale fogones voy a tener que hacerme bueno ahora en cuanto tenga otra piedra de estas nos hacemos otro fogón vale 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 de piedra no me ha dado ah vale piedra piedra vale esto de aquí lo tengo que convertir ahora en un ladrillo y nos hacemos con esto de aquí nos hacemos ya otro fogón espera un momento era eso el fogón si el ladrillo que vaya de hierro y pedernal si 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 de hecho ahora con los que tengo con 20 de comida con 4 tortillas sobrevivo cada ciclo con 4 tortillas pero bueno si acumula 400 tortillas pues oye mejor vale esto de aquí y el constructor aquí pues ya está nos hacemos otro fogón y lo vamos a dedicar aquí por cierto a el jardín este de aquí arriba bueno de momento lo dejo lo dejo ahí los corrales sí que sí que los voy a poner aquí con las tortillas que darán huevos que irán a los dos fogones y los fogones los estos los tirarán aquí abajo vale 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 a ver gallinas eeeh aaaah no han llegado las gallinas alimentar aldeanos batidos y macedonias y tortillas para todos ya están han comido todos fenomenal y truco tru gallinas vale vale al corral al corral y esto con dos tortillas sobrevivo cada ciclo y me van a hacer más de dos tortillas por ciclo así que no hay problema esto a los fogones directamente y que se acumulen ahí y esto es automáticamente el fabricator de tortillas y la cota de malla para el constructor el ninja así que tiene sí y todos los demás creo que también cota de malla cota de malla y cota de malla ah y este no vale tengo que hacer dos dos cotas de mallas para el constructor y para el arquero eeeh explorador es tal usando la lógica cocina creativa y si hago mira no cae el huevo directamente aquí abajo tendría que ponerlo aquí a lo mejor lo ponemos aquí y de aquí el huevo caerá aquí directamente entonces y tendría que hacer varias pilas de tortillas a lo mejor porque a lo mejor aquí no caen directamente las piedras shiny las vendí porque para que quiero piedras shiny por cierto espérate a mira tortilla francesa si que sale ahí directamente eeeh almacén piedra barra de hierro aldeano venga piedra barra de hierro constructor bueno pues voy a hacer me voy a hacer varios almacenes de hecho me voy a hacer un montón de almacenes y ya está voy a hacer un montón de almacenes y ya está ahora tengo un montón de vallas no porque no cae el huevo al fogón ahora sí vale tiene que estar ahí entonces ya es porque no había ningún huevo así sí que cae directamente claro si no hay ningún huevo no cae para acumularse tiene que caer encima de otro igual para que se acumule ahora lo veis mira y esto no para de dar tortillas oh baby no para de darme tortillas por cierto espérate que ya tengo el almacén y mineral de hierro y piedra y otro almacén que por cierto a este ya se lo puedo dar ya está ya está usted y otros dos de mineral de hierro para este de aquí arriba vale pues mira más almacenes voy a hacerme ya empieza la economía del huevo chicos ya está ya tengo huevos forever ya tengo huevos forever almacén truco venga otro almacén ya tenemos de sobra vamos a hacer mira otro huevo vamos a hacer un baby el leñador y el ninja hicieron un baby por cierto dos barras de hierro y ah claro he metido dos minerales de hierro mira mineral de hierro cuánto tenemos ahí no lo sé vamos a meter un puñado de madera que esto vaya haciendo hierro y con esto nos vamos haciendo la armadura para el futuro baby el futuro baby que será un lanzahueso lanza de hueso otro almacén truco tru y hágame otro por favor gracias 180 cartas puedo tener al final acabaré copándolo ya verás truco tru y la forja no claro tiene que ser dos había metido cuatro ah ya han hecho el bebé que rápido que rápido me han hecho un baby increíblemente fast and furious porque esto es porque el pedernal estaba pegándole al otro ah por la monedita esta de los cojones vale esto de aquí está bastante guay además ahora lo de la comida está quedando bastante si de comida tengo de sobra ya de hecho me voy a hacer dos filas de tortilla filas de tortilla que si no no caben ahí vamos a gastar un montón de dinero ahora en la universidad hay que invertir en sabiduría chicos a ver vale faltan más monedas 33 monedas por cierto tengo que luego investigar las catacumbas y el cementerio que luego vete tú a saber que me salen de ahí el monstruo del infierno por eso quiero estar preparado con mis guerreros vale universidad me está dando ahora una idea vale vale los cofrecitos los dejo aquí arriba alimentar aldeanos tortilla para todos han comido todos ha aparecido un portal extraño iniciar luna nueva tor ah vale ya me ha dado la idea ahora no me quedan no me quedan huevos ya pues mira tortillas francesas huevo vale huevo aquí y huevo aquí vale y ahora ya caerán ahí imán de recursos un aldeano una barra de oro y polvo mágico atrae mágicamente a las cartas del mismo tipo hacia ella ah claro si pongo un imán en el fogón caerán todos los huevos allí debe de ser vale aquí empieza ahora la batalla tienen todos 20 y 25 de vida yo creo que no hace falta aquí traer más gente creo que me los voy a cargar sin problema sombrero de goblin más puntería y más defensa eso está fenomenal más polvo mágico por cierto había una cosa que era con dos de polvo mágico y no sé qué me hacía una movida el pringue me lo guardo por si acaso más polvo mágico venga y hasta que va a llegar este vídeo en el siguiente veréis como exploro algunas cosillas más y desbloqueo unas cuantas cosas que me faltan si os ha gustado y queréis más dadle a like suscribíos para no perder los futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah un saludo